Eduardo Pérez, gran periodista, gran historiador, una persona realmente muy valiosa que tiene la ciudad de Tandil y que es uno de los pocos, porque no hay tantos historiadores en Tandil, que hacen que su trabajo, sus recopilaciones, vayan quedando y haciendo nuestra historia, pero plasmándola en cuestiones concretas. Hay tanta investigación detrás de cada libro. Daniel, ¿cómo le va? Bienvenido. Bien, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro. No sabe lo que le agradecemos su presencia para que nos adelante Historias del Tandil 8. Ocho libros, digo, de investigación, de trabajo, de recopilación. Su biblioteca es impresionante, pero usted no se conforma con lo que tiene ahí. Sale, busca, entrevista. Y además tenemos que tomar contacto con fuentes que a veces no están al alcance de la mano. Gracias a Internet hoy podemos tener acceso a algunos archivos y demás. Y es tan amplio el campo de investigar que es de nunca acabar, digamos. Algunos podrían decir, bueno, pero la historia de Tandil ya la conocemos. Sin embargo, siguen ustedes los historias. A ver, ese no me resultó interesante. Todos los días aparece algún dato nuevo, algún proceso sin terminar de investigar. Por ejemplo, algo que le venga a la mente, de cosas que han quedado inconclusas. En este tema, en este tomo, por ejemplo, damos a conocer la vida del rector de la universidad que fue Chosno de Saavedra. Teníamos el Chosno de Cornelio Saavedra, el primer presidente de la Junta de Gobierno Patrio, fue rector de la universidad, que fue el doctor Raúl Cruz. Además de ser un ajedrecista del primer nivel que nos representó en las Olimpíadas, etc. Su vida, que nos costó reconstruirla, porque murió muy joven, su familia era reducida, pudimos, gracias a contactos del sobrino que vive en la Patagonia, joven, llegar a reconstruir la genealogía desde Cornelio Saavedra al doctor Raúl Cruz. Por ejemplo, luego, por ejemplo, en el apéndice que hemos agregado, enriquecido, como siempre está, esas microbiografías que tienen que ver con la historia de Tandil. Sí, estaba viendo acá, apéndice ampliado, breves datos biográficos de personalidades relacionadas a la historia de Tandil. ¿Sigue sumando nombres? Sí, claro, claro. Desgraciadamente, acá van los que han fallecido. Y este año hemos perdido, en el lapso del último libro a este, amigos y gente que ha hecho la historia de Tandil, como Paco Serrano, Norberto Salguello, Nicolás Netri, que tanto nos toca. Exactamente. El doctor Caracóex. No, digo, de la historia de la comunicación de Tandil, digo, Nicolás Netri. Sí, 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 sí. Bueno, y otros que habían quedado, como reconstruir un poco la vida del profesor Juan Carlos Bedoya, un ilustre historiador que fue profesor de la universidad, de la cátedra, fue del cano de la facultad de hoy de Moana, sería. Y que, curiosamente, cuando quise acceder a datos básicos, como dónde nació, cuándo, cómo estudió, dónde estudió, me encontré que prácticamente no había una fuente donde poder abrevar de esos datos. Incluso llegué a conectarme con la historiadora Sáenz Quesada, que de todo es historia, porque él escribió muchísimos años en el todo es historia, y sorprendentemente me contesta que no tenían nada. Bueno, escarbamos este tipo de ser los Holmes y llegamos a poder concretar esos datos y se los aportamos a toda esa historia, justamente, ¿no? Pero ustedes tienen eso, ¿no? Es decir, que siempre hay material que poder aportar para esto que, en realidad, lo que pretende, el objetivo, es no solamente preservar el patrimonio histórico y la memoria histórica de nuestra ciudad, que hace a la identidad, sino el carácter de divulgación que tiene, ¿no? Es decir, poder tener en las bibliotecas o a mano material que tenga que ver con aspectos diferentes de la historia de Tandil. Aquí están en este tomo reseñados la historia de todas las parroquias de Tandil, desde la más antigua, Santísimo Sacramento, parroquia de Santísimo Sacramento, Templo de Inmaculada, hasta la última parroquia de San Cayetano, pasando por la de Vela, que, compiladas todas, no estaban en ningún lado. En algunos casos también nos fue bastante complicado conseguir algunos datos, no tanto tan ricos como tenemos de la parroquia central, pero sí hay otros, sobre todo la vida de algunos sacerdotes que dejaron mucho en Tandil, como el padre César de Blas, recordado, querido, que fue el último párroco que tuvo Vela. Correcto, que falleció ahí. Muy anciano, claro, claro, claro. Años en Santa Ana. Ni que hablaron del tema de las novedades que se van produciendo día a día en el campo de la investigación prehistórica. Entonces, arrancamos con eso, justamente, con los hallazgos del doctor Gustavo Politis, de la universidad, que en el paraje Arroyo Seco, en este caso, el centro de Arroyo Seco II, aquí nomás, en Tres Arroyos, hallazgos que permiten novedades muy interesantes en torno a la antigüedad del hombre en esta zona. Correcto. 14.000 años. Esos son los hallazgos. Acerca de la antigüedad del hombre por esta zona, noticias más recientes, dice el capítulo. Después, qué sé yo, a ver, dar a conocer la vida de González Chávez. Adolfo González Chávez, que es una ciudad y partido con ese nombre ahora, fue juez de paz de Tandil. Y en un momento en el que salíamos de los malones de 1855, un momento muy difícil, y fue un hombre que estuvo en Tandil haciendo una muy interesante obra al frente del juzgado de paz, que en ese momento era la máxima autoridad, hasta que llegó el intendente, que tampoco prácticamente había demasiado material donde acudir para poder difundirlo. Estoy viendo acá, dice, líneas de mensajerías. Ah, guay. Líneas de mensajerías. Y veo, no sé si, en principio uno puede pensar que son líneas de ferrocarril, pero no necesariamente... No, se le llamaban las carreras, líneas de mensajería, los recorridos que hacían las distintas compañías que transportaban, desde cargas livianas a personas... 1857-1876. Y que fue una etapa heroica, yo lo sustituyo además a algo así, ¿no? Un momento del transporte heroico, con anécdotas muy curiosas, porque ahí, bueno, la gente tenía... Ahí se juntaba el gaucho primitivo con el hombre más acaudalado, porque no tenía otra manera de viajar y que tenían que ir de Tandil a Buenos Aires, en la galera, en los días que se tardaba para ir. Además, ahí no había primera, segunda, tercera. Entonces se encajaba, pero había diferencias, se encajaba o tenía algún problema en la galera, y primero bajaban las damas, por supuesto. Y quedaban arriba y los que tenían que empujar eran los, como siempre, los más humildes, digamos. Claro, claro, claro. Una época heroica. ¿Cuánto se tardaba en ir de Tandil a Buenos Aires? Bueno, variaba. Ahí nosotros dábamos la escala, hay escalas donde dependía si las carretas, si las galeras, si las diligencias. Las diligencias en realidad eran más rápidas, pero estamos hablando de días. Sí, sí, estamos hablando de días, claro que sí. Así que hasta la llegada del ferrocarril a Tandil era el único medio de transporte. Y aún con el ferrocarril, hasta principios del siglo XX, hubo transportes por las mensajerías, las galeras, por ejemplo, entre Tandil y Azul, Azul y Tandil, que yo reproduzco ahí un cartel que da cuenta del aviso de salida de estos vehículos, digamos, a tracción a sangre, por supuesto, desde Azul a Tandil. Correcto. No, es maravilloso. Estaba ojeando el libro y tiene, claro, cada... Tiene 320 páginas. Impresionante. 12 capítulos, cada uno independiente, y alrededor de más de un centenar de fotografías. No, no, está maravillosamente bien ilustrado. Estaba viendo los nombres, que esto es un trabajo que hace Daniel, que es fantástico, y lo va ampliando en cada libro, como decíamos, los personajes relevantes que tuvieron, que eran de Tandil o que tenían alguna intervención en Tandil. Estaba viendo acá el padre Pedro Passarelli, Antonino Pelitero, qué lindo. Tan olvidado, tan olvidado. Tan olvidado, tan olvidado. Le quedó el nombre del bar nomás. Qué lindo que lo haya incluido acá Nicolás Netri, qué bueno. Sí, sí, sí. Qué bueno que lo haya incluido. No, no puede faltar. Sí, sí, efectivamente. Un homenaje, de alguna manera, cada uno que figura ahí es un homenaje a cada uno de ellos. Lo mismo a Norberto, querido amigo y colega. Norberto Salerio. Y Paco Serrano, que fue uno de los fundadores con Osvaldo de ellos. Lamentablemente no alcancé a, ya estaba editado, el afanecimiento de la viuda, de Lidia, ¿no? Sí, señor. En ese sentido, vaya mi reconocimiento a ella y a la familia. Que fue una bisagra para la historia de Daniel, la universidad, ¿no? Una bisagra. Daniel, vamos a recordar, ¿cuándo se presenta este libro en la Feria del Libro, que empieza hoy y se va a extender hasta el domingo? Correcto. La presentación va a ser en la sala, Hugo Nario, que está enfrente de la Cámara Empresaria. Hay que cruzar la calle. Hay que cruzar, nada más. Le tienen mucha fe, Daniel, porque es un lugar grande. Sí. Bueno, hemos llenado el auditorio, el alfa, el ex-alfa. Pero ahora no sé, porque el tiempo tampoco colabora. Y el profesor Néstor de Ipaola, el amigo y colega, que nos prorrogó el libro, además, va a hacer la presentación, diremos algo, y eso va a ser el viernes que viene a las 19, es decir, a las 7 de la tarde. Viernes a las 7 de la tarde, de ahí, en la Cámara Empresaria, pero tienen que cruzar la calle, pero vayan a la Cámara, porque de ahí se arma todo. Daniel, felicitaciones, porque atrás de este libro, como decíamos, hay esfuerzo, trabajo, vinculaciones, investigación, y mucho, mucho tiempo. Mucho tiempo. Y mucho amor al pago chico, ¿no? Totalmente. Gracias a usted, gracias a gente como usted, es que la historia la vamos teniendo cada vez más rica, y la podemos tener, no es una cosa efímera. Va quedando el gran testimonio, en este caso es suyo. Daniel, gracias. No, por favor. Daniel Eduardo Pérez, charlando sobre este libro, Historias de Tandil 8, presentación en la Feria del Libro, en la Cámara Empresaria, este libro.